Yo soy goceador de primera, no me muero de hambre, lo mío lo goceo siempre de este chamaquito Si es legal pues lo hacemos legal, si no me dejo un puto y cometo un delito No, no somos ricos, pero estoy trabajando pa' que los billetes lleguen de doscientos y pico Y como te explico, que yo soy goceador, porque así me enseñó mi abuelito Abuelo me dijo que el que quiere algo lo consigue trabajando, en la mía yo ando, con los míos no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo, viene solo que no me dijo pa' cuándo, y yo sigo esperando, yo sigo esperando Abuelo me dijo que el que quiere algo lo consigue trabajando, en la mía yo ando, con los míos no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo, viene solo que no me dijo pa' cuándo, y yo sigo esperando, yo sigo esperando Yo voy a ser mío, no hay excusa Y si la hubiera, me la quitaría Pensando en un futuro, tener mi casa y mi carro afuera Lobo manso que se convirtió en fiera Pa' los tigueres le traigo tetera Yo soy cera, calle, carretera No me crean, no crean, no lo hago pa' que crean No, tú sigue fugando, burno Yo escribiendo este menú por malo que tengo Hasta ver que se metió No digo que el mejor soy yo Pero por mi llame, dime quién, dónde están, quién es Frank Yo, corazón, corazón de guerrero si no sabía Tengo instinto a mi silla También tengo pana que no lo menciono Porque sé que lo busca la policía La jevita tuya diciendo que es mía La jevita mía ahora está ofendida Di que no me mencione que estoy a dieta Que yo no ando comiendo esa porquería Yo estoy buscando los chelen Trabajo por los chelen Yo sé que el envidioso se le duele Por eso no quiere que yo me cuele Escribe en mi celu, ya no uso papeles Solo gasto papeles Yo voy a ser mío con Dios por delante Pa' darle a mi madre Todo lo que ella quiera Abuelo me dijo que el que quiere algo Lo consigue trabajando En la mía yo ando Con los míos y no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo bien Eso es lo que no me dijo pa' cuándo Y yo sigo esperando Yo sigo esperando Abuelo me dijo que el que quiere algo Lo consigue trabajando En la mía yo ando Con los míos y no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo bien Eso es lo que no me dijo pa' cuándo Y yo sigo esperando, yo sigo esperando Estoy en la búsqueda Soy un joseador desde los tiempos de la escuela No descansaré hasta haber montado Mi abuelo, a mi abuela y a mi madre monta en Panamera No quieran hacer lo que hago, es que no les da, no les sale Enemigos míos, díganme cuáles Tengo parceros esperando señales A los people les pongo gozales Si es pa' sumar, llámenme Pero si es pa' retar, no me llamen, que el timi no sale Que el timi no sale Abuelo me dijo que el que quiere algo lo consigue trabajando En la mía yo ando, con lo mío y no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo, viene solo que no me dijo pa' cuándo Y yo sigo esperando, yo sigo esperando Abuelo me dijo que el que quiere algo lo consigue trabajando En la mía yo ando, con lo mío y no estamos jugando Diosito me dijo lo tuyo, viene solo que no me dijo pa' cuándo Y yo sigo esperando, yo sigo esperando Yo, el Tim Miquel o Paz, Michael, ey, démelo beber, en casa maldosa, ven, la mía como siempre, consejo que me dio mi abuelo ¿Vos sabes, monito? Concierto como siempre, la mía